¿Qué pasó con Gilbert Clark en estos últimos años? Escuchamos un disco, escuchamos varios videos, vimos varios videos, mejor dicho, en televisión y no supimos más nada más allá de tus visitas En realidad hice un nuevo disco al principio de este año y va a salir acá en enero Y es genial, es rock, es volver a las raíces, estoy muy contento con él ¿Qué te pasa cuando escuchás por ahí que dentro del género del rock las bandas de hard rock o las bandas netamente de rock están un poco olvidadas? O sea que la escena por ahí es más new metal ¿Qué crees que van a salir nuevas bandas? ¿Qué crees que van a salir nuevas bandas? ¿Qué crees que van a salir nuevas bandas? Sí, creo que una nueva banda Buck Cherry, creo que son muy buenos Estoy muy feliz que los cultes están de nuevo juntos ¿Y entonces vos crees que por ahí en algún momento va a volver a renacer lo que fue la mejor época del hard rock? ¿Crees que todos estos años para el hard rock pueden hacer más? Creo que ahora es un muy buen momento para el rock and roll. Tenemos un montón de maravillosos fanáticos, van a escuchar un montón de buena música. ¿Y qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Porque bueno, acá en la Argentina no estamos muy acostumbrados a ver esta clase de artistas todos los días, pero los Estados Unidos lo tienen todos los días. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Porque en Argentina no tenemos todo el tiempo este tipo de artistas. Necesitas pedirnos y venimos. Nos encantaría venir. Cada vez que venimos lo pasamos tan bien. Y me pregunto por qué no tocamos más. Pero eso es un gran dual. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos con este movimiento? ¿Qué pasa en los Estados Unidos con este tipo de movimiento? Bueno, en realidad está bien. Algunas de las bandas de los 80s están torando en el sur. Y sé que hay un montón de bandas de los 80s saliendo en los 80s. Necesitamos un poco más de apoyo de la radio, pero... Bueno, me gustaría saber cómo surgió por ahí la idea de que Stephen Alder esté girando con ustedes. Perdona, a ver, repetime eso. ¿Cómo surgió por ahí la idea de que Stephen Alder esté girando con ustedes? Stephen es nuestro amigo. Stephen es un amigo, es un muy buen amigo. En Los Ángeles cuando hacemos shows, él viene y está con nosotros, siempre le pedimos que suba y que toque. Y él, patea culos, a la audiencia le encanta verlo. Pensamos que hubiese sido una muy buena idea que vea. Entonces, quiero mostrarle a él qué grandes son sus fans. Ok, bueno, por último, no puedo evitar preguntarte cómo es tu relación con el resto de los músicos de Guns N' Roses. Finalmente, puedo ayudarte a preguntarte sobre la relación con los otros miembros de Guns N' Roses. ¿Qué piensas de la vuelta de Guns N' Roses? Bueno, estoy feliz que Axel está feliz. Esto es por lo que él habló mucho tiempo. Y en realidad estoy contento de verlo hacerlo. Vamos a ver si saca el disco, en realidad. ¿Crees que el disco ha salido? Creo que va a salir algún día. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí en Argentina. Bueno, solo hacer un buen show aquí en Unlimited, en Match Music. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con unos comerciales y seguimos en todos los artistas aquí en Unlimited. Y enseguida, Bill B. Clark toca aquí en vivo. Está hoy en vivo en Match Music en Unlimited. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 I said, I still can't hear you, come on. There we go. One, two. Can't hear me. Forgive me. Living here for dead. Can't hear me. Can't hear me. Forgive me. Living here for dead. Can't hear me. Can't hear me. Believe me. Believe me. Here for dead. Can't hear me. Can't hear me. Can't hear me. Remembered me. Can't hear me. Leave me here for dead. Can't hear me. ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Bravo, garoto! Sure is nice to be back and see you beautiful, beautiful people. Going to come see us here on Saturday night? How about Cordoba? Come to Cordoba on Sunday. Oh, come on. You guys, I got everybody with me. I got Ryan Roxy on guitar, come on. From Brooklyn, New York, Stefano Dico on the bass guitar. San Francisco, California, say hello to Mike Pavlik. Come on. We're going to bring up some friends of ours in a song or two, okay? Very soon. This is a song about a place that we vacation in, in Mexico. Where is it? Come on, let him hear it on camera. What city? It's called Tijuana Jail. I said, uno. I said, dos. Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gro Ana! ¡C'mon Ryan, let's pull the blue! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Excelente! ¡Gracias por ver! 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 Así que nos llevamos a alguien del pasado. ¿Te gustó eso? ¿Cómo de alguien de Argentina? ¿Tú sabes Papo? ¿Tú sabes Papo? ¿Quieres ver Papo? ¡Vamos Papo! ¿Vamos ver el El Teatro en el Saturday, ¿verdad? ¿Cómo de la Cordova Central General Pass en el Sunday? ¿Cordova? Vamos, vamos a ver el Sunday. ¡Papo! Papo, you guys. Papo es Argentina, me lo digo. Papo, you guys. Papo, you guys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!